La Trigueña Encarnación La Trigueña Encarnación Tírate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Ataca Rey Valdonado Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido La Trigueña Encarnación La del pasito sencillo Cambia el paso Que se te rompe el vestido Con su simple movimiento No se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia ese paso mamita Por favor yo te lo pido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Ataca Pacheco Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se rompe el vestido Cambia el paso Que se rompe el vestido Cambia el paso Que se rompe el vestido Cambia el paso